¡Buenas, gente! Hoy volvemos a Zombie Army Trilogy en cooperativo con Ancho y con Sergio. Vamos a jugar la cuarta misión de la tercera campaña, El Fuerte. El Fortelscholz, el castillo de Hitler en las montañas. Entrar no será fácil, pero salir será todavía más difícil. La misteriosa piedra angular que está buscando se encuentra en su interior. ¿Qué otros horrores se encontrará allí dentro? Vamos a averiguarlo. Continuamos con los supervivientes de Ledford D2. Ahí estamos. Vamos allá. Tenemos que ir a la fortaleza del señor Hitler. Bueno, del Hitler zombie ahora. Puerta principal cerrada. No nos lo iban a poner fácil. Así que tendremos que buscar una entrada secundaria. Vamos a ver. Derrota a los invocadores y a sus súbditos. Vale, esta es una parte complicada. Porque si no nos cargamos a los invocadores van a estar levantando sin parar zombies. Con lo cual tenemos que ir a por todas con ellos. Y recordad que a los invocadores hay que darles justo en la cabeza. Cosa que no nos van a permitir aquí los amiguis. Veis, nos van a estar levantando constantemente zombies. Y por si fuera poco... Tenemos francotiradores. Mierda. Mierda pa' mi. Zona complicada, vuelvo a insistir. Zombies que no paran de levantarse. Un montón de invocadores en las ventanas. Y para acabar de joder la situación, francotiradores. Bien. Vale, vamos allá. Segundo intento. Ahí está. Tres son las ventanas en las que aparecen estos cabrones. Ahí estamos. Ahí está. Lo he pillado a tiempo antes de que levante los cadáveres. Bueno, está un criador, sí. Sí. Sí, y ya ha vuelto a aparecer algún invocador de mierda. Vale, otro invocador. Vale. Bueno, pero el invocador está muerto. Vale, todo depende de ti. Granada. Una granada si hay. Ahí está. Buenísima. Y arriba. Parece que invocadores están. Perfecto. Creo que ahora por aquí... Sí. Efectivamente. Coloca y detona el explosivo. Ah, coño. Un grandullón de estos. Ahí está. Colocamos explosivo. Detonamos. Ah, la munición. No os olvidéis de ella. Tenemos aquí también, además. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a tener que aguantar aquí. Dentro de la cueva. Despeja la cueva. Bueno. No tenemos que movernos demasiado, ya que la cueva va a venir a nosotros. Ahí empiezan a llegar. Ahí empiezan a llegar. Y no vienen pocos, precisamente. Ahí estamos. Eh. Listo. Listo. Mira ese sin brazos Madre mía La motivación ahí, joder Kamikaze No, 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 no Venga, ya quedan solamente unos pocos Perfecto Venga, ya está, apenas cuatro gatos Ya son nuestros, joder Vale, ya está, tenemos camino para seguir avanzando Algo de munición Investigar el ataúd, vale Voy a bajar yo Porque Desde aquí hay buen tiro Hay buena posición para disparar Me la juego yo Vale Hostia, te digo Ah, espera Venid Ahí está Van a salir más de aquí Vamos a tener que darles una lección Vale Vale, ahora los pesados Ya se complica un poquito más el asunto Vale Vale Quedan este par de pringados Y esto ya debería de estar ¡Ueh! Eso ha sido una putada Vale, uno menos, solo queda uno Listo Ahora sí Tenemos vía libre hasta el refugio ¿Estás preparado para esto, amigo mío? Es mejor quedarme esperando en esta celda Que vengan a por mí Te doy las gracias por liberarme Nadie se merece ese destino Ya es la hora Adiós, amigo mío Adiós Disparos y sonido de cadáveres cayendo entre botellas Oh, vienen Dank Has venido a salvarme Él a los demás Se los llevó Y se los comió Pronto vendrá por mí Sé que lo hará Por favor, tienes que sacarme de aquí Vale, para salvar a este señor hay que... Pesado Tenemos un pesado aquí, ¿eh? Ese es el que se los comió Venga, encuentra la llave de esta celda Vale Obtén la llave de la prisión Has evitado que me convirtiese en el Frustuck de esa cosa No te preocupes por mí Estaré bien Seguro que consigo encontrar una salida ¿Qué cojones tenía para comer este tío? Igual... Igual deberíamos irnos Bien Continuemos entonces Igual es por abajo No se detenga, soldado Ahí está Puedo decir Tenía un festín Pero son cadáveres lo que hay aquí ¿Cree que puede detenerme? El plan Z No se puede detener Vale, calaveras fuera Ahí está Perfecto Perfecto Uy Tenemos ahí a un señor que necesita ayuda Iba a decir que nadie viene a por él Pero mentiría Y se va tranquilamente Es en plan Pues me voy Vale Aparentemente esto está despejado Como no Hay que aguantar aquí otra vez Derrota a los guardianes Y son un demonio de fuego Y estoy escuchando a un gordo por ahí También Uff Espera A ver si lo atraemos Si lo atraemos Ay A ver si lo atraemos Lejos de Anshio Para poder levantarlo Sin que nos liquide Me la juego Arriba Ah coño Eras tú Tenía en la cabeza Que era Anshio Que estaba derribado Hostia Bueno Los dos guardianes Han sido eliminados Recoge la piedra angular Saga Marta Uy ¿Dónde está? Esa piedra ¿Qué cuadro es este tío? La expedición Shaffer Ha sido un éxito Podemos empezar En cuanto consigamos El resto de materiales Mierlos Aplaudiendo Bien El éxito Subalternos míos Es inevitable Y ahora Volved a vuestros Quehaceres Madre mía Cuadro con puerta Secreta y todo Mira Ahí hay sillas Para ver Cómo se mueven Ya casi he terminado Mi trabajo Para el Führer En cuanto Encuentre El primer Este Voluntario Podré encender La máquina Será una revolución En el terreno De las comunicaciones Nuestros enemigos Por fin Se percatarán Del alcance De la visión De nuestro Führer Y aceptarán Su liderazgo Vamos allá Eh, tú Oh, gracias a Dios Todavía eres humano Podrás poner fin A esto No sé qué será Esta máquina Pero no puede ser Nada bueno Puedo ayudarte Estoy conectado A todo lo que todavía Funciona En este castillo Si consigo aguantar Un poco más Juntos podremos encontrar El modo de destruir Este lugar De acuerdo Puerta, vale Estoy abriendo Las puertas Muy bien Tenemos que encontrar Cuatro explosivos Vale Debe de haber algo Por aquí Para destruir Esa máquina Mira en todas Las habitaciones Hostia Por fugármela mucho Ahí estamos Perfecto Consigue más Explosivos Vale Aquí el rollo Es que los Explosivos Pueden aparecer En varias zonas Distintas O sea Hay varias zonas De spawn Para los explosivos No siempre están En los mismos lugares Por ejemplo Por aquí arriba Podría haber uno Has encontrado otro Debería bastar Con dos más Aquí hay A veces Hay alguno En este caso Parece que no Aquí había uno Había ¿Qué cojones llevo En la mano Exactamente Sin recargar Maravilloso Pues vamos a ver Cuántos nos quedan Otros dos Vamos a explorar La otra parte Vale 3 de 4 Necesitamos Uno más Vamos a echar Un vistazo Abajo Ah Pues no Ya está De todas maneras Ahí abajo Pude Pude que haya otro A veces aparece otro Y Vale Un gordo Sí, sí Dos Vale Perfecto ¿Por dónde viene? Ahí está El otro Está cruzando el puente De hecho Desde aquí lo vemos Míralo Vale Volvemos Entonces Donde el señor azul Aprovechamos y pillamos Munición ¿Quién lo hubiese dicho? La condesa sangrienta El azote de Roma El gran Khan Y ahora el Führer cree que podrá encontrar los huesos del mismísimo empalador en el bosque ¿Podría ser que pretenda completar el plan Z? Ah, lo has conseguido Rápido Pon esos explosivos en los generadores principales Vete Debes dejarme aquí Es demasiado tarde para mí Sálvate tú Vale Adiós Ya Adiós completo desconocido Que hemos conocido hace un par de minutos escasos Es que le da un dramatismo que no tiene Madre mía Que se nos viene todo encima Hasta las ratas, tío Anda Estamos en el patio En el que Nos habían bloqueado la entrada Hostia Cuidado con los Que van por el suelo Que a mí me la han liado muy fuerte Mira otro Palisilla, chaval Asegura la zona Pues nada Que van por el suelo Mira este ¿Dónde vas, tío? Vale Dos pesados más Perfecto Hemos dejado el castillo bonito Parece que ya tenemos algo Con lo que enfrentarnos A Hitler Pues hasta aquí La cuarta misión De la tercera campaña Esperamos que os haya gustado Y Nos Vemos En la siguiente Té 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 Gracias.